Noticias de Estados Unidos de América. Recontamos que los congresistas Barron Donalds y Troy Nows critican la política fronteriza de Biden. Patriotas, en una reciente entrevista, los congresistas Barron Donalds de Florida y Troy Nows de Texas expresaron su escepticismo sobre las políticas fronterizas del presidente Joe Biden. Donalds cuestionó la eficacia de las medidas propuestas, que incluyen la mejora de algunos puntos de entrada y la implementación de programas de cuidado infantil y registro. Donalds argumentó que si el gobierno estuviera realmente comprometido con la seguridad fronteriza, habría implementado estas medidas hace tres años. Añadió que el anuncio reciente parece ser una respuesta a los bajos números de aprobación del presidente. Ambos congresistas criticaron la situación actual en la frontera sur, calificándola de desastre. Señalaron que incluso el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha anunciado planes para visitar la frontera sur en persona, algo que el presidente Biden aún no ha hecho recientemente y cosa que es urgente, amigos. Los congresistas también mencionaron el plan HR2, una propuesta legislativa que, según ellos, abordaría eficazmente los problemas en la frontera sur. Sin embargo, señalaron que ni el presidente Biden ni los demócratas del Senado parecen estar dispuestos a apoyar esta legislación. Nels sugirió que si el gobierno estuviera realmente interesado en cambiar su enfoque en la política fronteriza, estaría hablando del título 42 y de mantener a los migrantes en México mientras se procesan sus solicitudes de asilo. También abogó por la finalización del muro fronterizo en Texas. Finalmente, Nels criticó a Biden por revocar las políticas fronterizas de Trump al asumir el cargo. Según Nels, estas políticas habían resultado en la frontera más segura en su vida. Afirmó que Biden sabía que revocar estas políticas no sería bueno para América, pero lo hizo porque odia a Donald Trump. Y es que patriotas, a medida que se acercan las elecciones de 2024, el presidente Joe Biden se encuentra bajo una creciente presión para abordar la crisis en la frontera sur. Sus números de encuestas están por el suelo y voces dentro de su propia conferencia están pidiendo un cambio de rumbo. El senador Manchin ha pedido la construcción de un muro, señalando la gravedad de los problemas en la frontera. Sin embargo, muchos creen que es demasiado tarde para que Biden pueda revertir el daño y mantener su candidatura para las próximas elecciones. Los críticos argumentan que la solución a la crisis fronteriza es un retorno a las políticas del presidente Donald Trump. En una reciente aparición pública, Biden parecía confundido cuando se le preguntó si los muros fronterizos funcionaban, respondiendo negativamente. Este comentario podría costarle caro en una posible campaña contra Trump en 2024. A pesar de las promesas de cambio, muchos dudan de la sinceridad del giro político de Biden. No se escuchan discusiones serias sobre HR2 o Catch and Deport, y muchos no creen en las promesas de permanecer en México. Se espera que Biden ofrezca una disculpa a Trump por sus políticas fronterizas. Sin embargo, muchos creen que esta disculpa solo llegará después de las elecciones de 2024, cuando Biden pueda enfrentar una derrota aplastante. Mientras tanto, la crisis en la frontera sur continúa empeorando. Las especies en peligro en la frontera no son solo animales protegidos por la ley de especies en peligro de extinción, sino también la ley y el orden. A pesar de las discusiones sobre agua limpia y otras cuestiones ambientales, el verdadero problema sigue siendo la seguridad fronteriza. Con todo esto saliendo mal, muchos están llamando a Biden el maestro del desastre. La pregunta ahora es si podrá recuperarse a tiempo para las elecciones de 2024. ¿Y tú dime qué opinas? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Hay una solución. Hay una solución. Hay una solución.